Ángela Contreras Reyes se graduó en el año 2010 de la Universidad Nacional de Colombia, Conservatorio de Música Promoción de Alexander Sanko. Cuando aún era estudiante participó en las clases magistrales de Gary Carr, Tinkov, Jek Bradatish e Iván Estankov. También fue líder del grupo de contrabajo de la Orquesta del Conservatorio durante cinco años y fue premiada en varios concursos nacionales de Colombia. Fue solista de la Orquesta Filarmónica de Bogotá en 2011. De 2011 a 2013 cursó su maestría en la Julie G. Art School de Nueva York y recibió la beca Denkiri Tekanawa en el año en que recibió su maestría. Debutó como solista en el Way Recital Hall de Carnegie Hall y participó en el Pacific Music Festival en Japón, donde actuó junto a Harold Robinson y Bogulaf Fortuco. Realizó una pasantía con Harold Robinson, líder del grupo de contrabajo de la Orquesta de Filadelfia. Desde 2015, Ángela Contreras Reyes es subdirectora del grupo de contrabajo de la Orquesta Marinsky. La maestra ha sido un ejemplo de dedicación, superación y perseverancia para el área de música con énfasis en dirección. ¿Sabes? Cuando me notificaron de la distinción, lo primero que yo pensé es, bueno, qué bueno tener un reconocimiento por tantos años de esfuerzo porque finalmente, como bien lo saben todos, entrar a la Universidad Nacional no es fácil, pero tampoco es fácil terminar la carrera y tener una buena trayectoria. Entonces, digamos que en la parte personal es como, wow, bueno, yo fui parte del Conservatorio de la Universidad Nacional por ocho años y medio porque hice también el programa básico y como que a nivel personal es como, wow, un logro, es un premio a mi dedicación. A nivel profesional, obviamente, somos muchos los egresados de la universidad, muchos, o sea, no tantos. Yo sé el proceso de selección es bastante difícil, ¿no? Y bueno, el porcentaje de estudiantes que ingresan no es tan amplio, pero somos muchos egresados y ser uno de esos que la universidad decide darle una distinción, obviamente, para mi hoja de vida eso es fantástico, entre otras cosas, porque a pesar de que vivo en Rusia hace muchos años y viviendo y llora antes de estar acá, en algún momento sí quisiera volver a Colombia y yo sé que ese tipo de cosas, o sea, quisiera que no solamente fueran las cosas que hice por fuera, lo que me diera una posibilidad de entrar en el campo laboral en Colombia, sino que de Colombia también me dio un documento más que ayuda y soporta mi carrera profesional, ¿no? Yo soy muy orgullosa de haber estudiado en la nacional, como lo son la mayoría de mis compañeros con los que me graduamos, y sí, definitivamente, creo que la nacional, la Universidad Nacional de Colombia brinda la mejor oportunidad de educación que pueda haber. Yo no creo que haya otra universidad que permita tener todo en un solo campus, tener todo tipo de gente en un solo espacio, no importa de qué clase social eres, tú compartes clases con todos, es no solamente una educación concentrada en tu profesión, sino una educación global, ¿no? Así que bueno, le agradezco mucho a la universidad, sobre todo por haberme permitido estudiar allí, y por haberme permitido ser parte de los estudiantes de los egresados distinguidos. Gracias por ver el video.